Muy buenas noches amigos televidentes, gracias por sintonizarnos, tenemos la información más importante de lo que está aconteciendo en nuestro país y ahora vamos a abordar un tema muy importante, los extorsionistas, cómo operan estos grupos delincuenciales que siguen afectando a la población guatemalteca, principalmente a comerciantes, a pilotos de buses extra urbanos y por supuesto a guatemaltecos trabajadores. Bueno, según el mapeo que han realizado las autoridades entre los pandilleros quienes se organizan para cobrar sumas de dinero a comerciantes, como ya lo hemos mencionado, los reos también quienes efectúan este flagelo desde los diferentes centros carcelarios. Una de sus principales tácticas es solicitar el dinero a través de recargas telefónicas, era una manera antigua de iniciar este tipo de operaciones, no obstante continúan realizándolo. Y por otro lado también se encuentran los imitadores quienes no pertenecen a ninguna agrupación delincuencial, pero eso sí, operan de la misma manera que los pandilleros, intimidando a sus víctimas y bajo amenazas despojan de sus pertenencias y de dinero, de fuertes cantidades de dinero a los pobladores guatemaltecos. Este tipo de delincuentes crean sus propios bonos según la época del año, es decir, entre los más solicitados se encuentran el pago del bono 14, el aguinaldo, el bono del pescado y también el bono navideño. Lamentable.